El tema nuevo, que es diagrama de características en el plano, hoy vamos a ver una parte, las generalidades del problema y después ya las próximas semanas vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a ir, la complejidad de hoy es, dentro de todo, sencilla, quizá lo más complicado va a ser entender conceptualmente las cosas, igualmente ustedes ya vieron algo en la teoría, así que no tendrían que tener problemas, vamos a hacer un repaso general y vamos a reforzar los conceptos y vamos a ver un poquito de práctica. Bien, empecemos. Vamos a empezar con el concepto de los esfuerzos característicos. Imaginemos que tenemos un cuerpo donde tenemos cargas externas, después tenemos estar vinculado a tierra, con en este caso un apoyo fijo y un apoyo móvil, y obtenemos reacciones externas que el conjunto de todo este cuerpo, como ya vimos, si hacemos las ecuaciones bien, es un sistema en equilibrio. Este es el todo, lo que llamamos el todo, toda la estructura con todas las fuerzas activas y reactivas en conjunto, está en equilibrio. Esto significa que la resultante de este sistema es cero, esto lo vimos en los primeros trabajos prácticos, si todo está en equilibrio, si todo está en equilibrio, la resultante de todo esto tiene que ser cero. Bien. Ahora, como nos vamos a empezar a meter con los esfuerzos característicos, es necesario entender que lo que vamos a analizar son estructuras de barras. ¿Qué son las estructuras de barras? Son, la barra es un elemento donde predomina más una distancia o una dimensión que las otras dos. como una biela, por ejemplo, como cualquier elemento barra, lo podemos decir cuando una de las dimensiones es predominante. También vamos a representar a esa barra mediante su eje, su eje varicéntrico. Todavía no vimos lo que es varicentro, que vamos a ver en el último trabajo práctico de la materia, pero podemos decir que es el centro geométrico de la sección transversal. O un centro no geométrico, en algunos casos va a coincidir, en otros no, pero es un punto geométrico de la sección transversal, a la barra, que no va a definir el centro de masa. Bien, no voy a andar mucho porque la vamos a ver más adelante, pero por ejemplo si ustedes tienen una barra circular de un cierto diámetro, en ese caso sí, el varicentro coincide con el centro geométrico del círculo. Entonces nosotros vamos a representar esta barra que es un cilindro, para decirlo así, por su eje lo vamos a representar, y a eso lo vamos a llamar barra. Bien. Imaginemos que ahora este cuerpo está en equilibrio, nosotros lo cortamos, en una sección cualquiera. Esto ya lo hemos hecho cuando sacábamos vinculaciones internas en el trabajo práctico anterior. Lo cortamos al elemento, al todo este, y nos va a dividir el todo en dos partes, en una parte izquierda y en una parte derecha. O sea, las cargas siguen igual ahí donde están, y el todo sigue en equilibrio. Ahí vamos a ver en la sección que justo estoy cortando, voy a ubicar el varicentro, este centro geométrico o centro de masas de la sección. Otra cosa que no aclaré es que no estamos siempre hablando del plano. Después vamos a ver qué pasa en el espacio, pero el esfuerzo característico primero se ve en el plano, porque es muy sencillo, y después se pasa a esfuerzos característicos en el espacio, y después vamos a ver un poquito... Es el mismo concepto, nomás que hay que tener en cuenta el espacio y las otras dimensiones. Porque puede haber cargas salientes, contando al plano, que en este caso, como es plano, no lo estoy considerando. Bien, ubicamos ese concepto. Fíjense. Si yo agarro toda la parte izquierda, me volví de la derecha y hago, como vimos en el trabajo práctico número uno, y sí, en el número uno, que era de fuerzas concentradas. ¿Se acuerdan que nosotros lo que hacíamos es reducíamos el sistema a un punto que nos daban, por ejemplo, el origen? Ahora, lo que podemos hacer, después que reducía, yo encontraba una resultante de reducción y un momento resultante. Pero, ¿se acuerdan que en el problema plano nosotros lo que podíamos hacer era encontrar algún punto de la recta de acción de la resultante, entonces yo me movía en el plano a tallar el punto o la recta de acción donde el sistema se podía reducir a una única fuerza resultante? Bien, entonces yo a la parte izquierda calculo esa resultante única de la parte izquierda y obtengo esta RI. Bien, si hago lo mismo de la parte derecha, obtengo una resultante de la parte derecha. Como esto está en equilibrio, la resultante de la izquierda y la resultante de la derecha tienen que ser opuestas. Bien, porque si no, no habría equilibrio. Bueno, a ese punto donde está concurriendo la recta de acción donde la resultante y la sección donde estoy cortando se les llama centro de presión. Es algo anecdótico, lo van a ver con más detalle en esta habilidad 2. Fíjense que este lugar, o es un punto de la recta de acción de la resultante, yo lo puedo ubicar y puedo tirar una paralela hasta el baricentro y a esta distancia paralela, a esta distancia que estoy midiendo acá, la llamo excentricidad. Esto es lo que le decía, la resultante a la izquierda y la resultante a la derecha son opuestas, para que estén en equilibrio. Ahora resulta, vamos a hacer una cosa, borro la parte derecha, me quedo con la izquierda nomás. Fíjense que si yo me olvido de la derecha, yo para equilibrar la parte izquierda, yo necesito esta equilibrante derecha, o equilibrante izquierda sería acá más que derecha, es equilibrante izquierda acá, perdón. Acá es equilibrante izquierda. Necesito esta equilibrante izquierda para que la parte izquierda esté en equilibrio. Bien, pero recuerda la filmina anterior, y si volvemos a la parte anterior, vemos que esta equilibrante izquierda coincide con la resultante de la derecha, que era esta fuerza que tenemos acá. Entonces, podemos decir que toda esta parte izquierda está en equilibrio. Ahora, vamos con lo mismo pero en la parte derecha. Nosotros lo que vamos a tener es la equilibrante, que es de vuelta acá. Esto me equivoqué acá. Acá es equilibrante derecha. Podemos decir que la parte derecha va a necesitar una fuerza, que es esta roja, igual y de sentido contrario a la resultante de la derecha, a la negra, para que se equilibre. ¿Ok? Y resulta que también esta equilibrante de la parte derecha coincide con la resultante de la parte izquierda. Acá ya empezamos a meter un campo de izquierdas, derechas, que bueno, hay que prestarle atención, porque, sí, marea, pero bueno, espero que se entienda. Seguimos. Ahora resulta, después de ver esto de equilibrante y resultante, lo que voy a hacer es analizar tanto la parte izquierda como la parte derecha de este cuerpo en equilibrio, y, por ejemplo, en la parte izquierda lo que voy a hacer, voy a llevar mi resultante que estaba acá en el centro de presión, la voy a llevar al baricentro. ¿Por qué? Porque acá es donde a mí me va a interesar dibujar los esfuerzos característicos que ahora van a aparecer. Todavía no aparecieron, pero ya van a aparecer. Entonces, lo que voy a hacer es llevarme esta resultante me la llevo al centro o al eje de la barra, al G, al punto G este. Obviamente, ahí va a aparecer un momento, un momento de resultante, ¿no? Que va a ser igual a qué? Va a ser igual a la excentricidad E por el valor de la resultante. ¿Ok? Obviamente, para que esto esté en equilibrio, yo le tengo que aplicar unas fuerzas contrarias. Una fuerza roja que coincide con la resultante, la equilibrante en I, y un momento que es contrario al momento negro, que es el momento resultante, o sea, el momento rojo sería el momento equilibrante. Entonces, acá yo ya veo que mi sistema izquierdo, mi parte izquierda está en equilibrio. Ahora, va a pasar lo mismo, pero con la parte derecha. Yo voy a tener mi resultante y mi momento resultante de reducción en el punto G de la parte derecha de la misma forma que le hice en la izquierda, y obviamente voy a tener mis fuerzas equilibrante para equilibrar mi parte derecha. Bien, acá se ve un poquito mejor. Imagínense que yo también en este corte que estoy haciendo estas secciones están coincidiendo, por lo tanto acá tiene que haber un par de acción y reacción, ¿no? Que tienen que ser iguales, pero de sentido contrario. Esta sección, acuérdense, estas líneas punteadas y estas líneas punteadas son coincidentes. Y ahora fijémonos un concepto acá interesante, es que el sistema resultante izquierdo, la resultante izquierda, coincide con el sistema equilibrante de la parte derecha. Acá se ve, estas negras que serían las resultantes de la parte izquierda, están coincidiendo con las equilibrantes de la parte derecha. Y lo mismo va a pasar al revés, la resultante de la parte derecha va a coincidir con lo equilibrante de la parte izquierda. Bien, ahora después vamos a charlar, o se van a empezar a dar cuenta por qué parte izquierda, parte derecha, equilibrante, resultante. Porque si ustedes lo que vimos hasta ahora lo repasan y lo tienen claro, no van a tener problemas con las ternas y con todas las cuestiones de convención que vamos a ver. Seguimos. Bueno, hasta ahora habíamos obtenido esto. ¿Qué pasa? Al resultante, o al equilibrante de cada lado, yo la voy a descomponer en una dirección que va a ser coincidente con el eje de la barra, en este caso como es horizontal la barra es una proyección horizontal que coincide con el eje de la barra y a ese esfuerzo, esa proyección la voy a llamar normal. El esfuerzo normal que va a ser el coincidente con la barra. Después, obviamente, voy a descomponer esta equilibrante en la dirección perpendicular al eje de la barra, en este caso porque es barra horizontal perpendicular, una proyección vertical y lo que vamos a obtener es el Q, el Q o el corte. Nosotros llamamos Q, generalmente lo van a encontrar como Q en alguna bibliografía, en otras bibliografías lo van a encontrar como B, o share, como en inglés, así que, o S. Depende de la bibliografía que utilicen, puede cambiar el nombre de corte. A este esfuerzo lo vamos a llamar corte. Y por último va a estar el momento que era el momento de reducción a este punto, al punto baricéntrico, y a este momento lo vamos a llamar momento. No hay mucho que decir ahí. O sea, y acá aparecen los tres esfuerzos característicos que vamos a utilizar en el talo y en el espacio también, lo que pasa en el espacio vamos a tener en otras direcciones también. Pero en el plano vamos a tener normal, corte y momento, que van a ser los tres diagramas de características que vamos a tener que dibujar cuando nos pidan realizar los diagramas sobre una estructura plana. Ahora, la cuestión está, y acá está el problemón y creo que una de las cosas más difíciles de entender de este tema, ¿son positivos o son negativos estos esfuerzos característicos? ¿Cómo sé qué es positivo y qué es negativo? A ver, digamos, si yo tomo que, por ejemplo, digo, si yo agarro y digo, bueno, tomo que para abajo tengo un Z que es positivo para abajo, ¿no? entonces el corte, acá yo veo el corte que va para abajo, entonces es positivo. Bien, pero resulta que en la otra parte de la sección, por el tema de acción y reacción, yo lo tengo para arriba y es negativo. Entonces, ¿qué elijo? ¿Positivo o negativo? Bueno, ahí entra un poquito el tema de la convención. Acá copié una definición que está en internet, obviamente, ¿qué es la convención? La convención, ahí lo dice, es un acuerdo entre personas, empresas, instituciones o países, o una norma o práctica aceptada socialmente por un acuerdo general o por la costumbre. La convención termina siendo esto, un acuerdo entre nosotros, en este caso, los ingenieros, para dibujar los diagramas. El tema de la física, de lo que le ocurre a una barra cuando la sometemos a un tipo de carga, no depende de la convención, es de la física. O sea, nosotros, por ejemplo, vean acá, tengo una barra simplemente apoyada, le meto una carga distribuida y lo que voy a ver es que lo que yo observo, no veo fuerza, lo único que observo es que cuando yo le meto carga y aumento en la carga, la viga se va a empezar a doblar o a flexionar, a deformar, y esa va a ser mi observación y nosotros eso no lo podemos convenir porque es, no es que depende de cómo lo vea uno, depende cómo lo vea otro. ¿Está bien? Entonces, la física es, es única y después lo que nosotros vamos a ver ahora van a ser diagramas que van a tener una cierta convención. ¿A qué voy con esto? Fíjense, acá yo estoy planteando dos cositas que encontré por internet. Fíjense, el mismo problema, barra simplemente apoyada con una carga distribuida lineal. Fíjense que yo encuentro en un lugar una cierta biografía donde el diagrama de momento lo dibujan de esta manera, una curva hacia abajo. Después vamos a ver cómo se dibuja este diagrama a mí. Y veo otra biografía donde el diagrama de momento lo dibujan para arriba. O sea, vemos que la media luna o esta curva o esta parábola es la misma, o sea, tiene la misma forma, en valores va a coincidir, pero alguien la está dibujando para abajo y otro para arriba. Entonces, ¿por qué es distinto? Y porque ahí empieza a entrar la convención. Esta diferencia de convenciones principalmente se da, creo que en Argentina que utilizamos una convención que es dibujar el diagrama de momento como la primera opción, como esta. Digamos, después vamos a ver qué va a estar del lado de la fibra traccionada. ¿Por qué utilizamos la convención en Argentina? una cuestión de que en Argentina el material predilecto para la construcción, o el material más utilizado, es el hormigón armado. Entonces, en el hormigón armado lo que tiene, que luego lo van a ver con más detalle, es que el hormigón lo que termina dimensionando, o lo que tenemos que dimensionar son las armaduras. Y las armaduras porque van a ser los elementos que van a estar solicitados a tracción, y el hormigón va a ser un elemento que va a estar solicitado a compresión. Entonces, a nosotros nos parece o nos conviene dibujar el diagrama de momento del lado de la fibra traccionada para que el día de mañana cuando, por ejemplo, en esta losa o viga que está acá armada, ustedes puedan ver que ahí está el diagrama de momentos de por sí, y ven que donde hay momentos por debajo de esta línea, o sea, lo que llamamos momentos en este caso positivos, y en este caso si está arriba de la línea lo llamamos negativos, lo que hacemos es ir armando la viga, fíjense, en esta zona hay un momento abajo, entonces pongo armadura abajo, en esta zona hay un momento por encima de la línea o un momento negativo y pongo armadura arriba, y quizás acá en el medio no es necesaria armadura porque acá no hay diagrama de momento, y lo mismo no es, ustedes ven acá, acá en este vano tenemos momento para abajo y entonces estoy poniendo armadura abajo, y acá tengo momento arriba y estoy poniendo armadura arriba. En definitiva, ven como hay una correlación entre lo que es la armadura, la posición de la armadura y el diagrama de momento. entonces una de las cuestiones por la cual adoptamos de esta manera o esta convención es por la que le expliqué recién. Ahora, si van a ustedes a una bibliografía un poquito más generalmente de Estados Unidos, en Estados Unidos la construcción del hormigón obviamente ha crecido últimamente, pero principalmente la mayoría de las estructuras en Estados Unidos o una gran parte están construidas con acero. Y el acero tiene un comportamiento distinto del hormigón obviamente, y donde en vez de lo que pasa es que estoy hablando muy en general y hay un montón de conceptos que no tienen, pero ahí lo más preocupante en una estructura de acero como pueden ver en esta foto, una viga fallada de acero, fíjense acá lo que está pasando, se está aboyando toda esta parte. Acá lo que está ocurriendo es que está fallando por compresión, o sea, cuando uno comprime un elemento se aboya, entonces a las estructuras metálicas le van a interesar más la compresión, dónde hay compresión, y a las estructuras de hormigón le van a interesar más dónde hay tracción, fíjense en esta viga de hormigón que ensayaron con una carga puntual en el medio, está rompiendo por acá, acá están las roturas, es posible que acá se corte la barra y se rompa la viga, entonces acá nos interesa la tracción, la tracción de las barras y en las estructuras metálicas nos interesa la compresión de las barras, por eso hay una diferencia entre dibujar el diagrama de un lado o del otro, esto más para que tengan una idea por qué cambiamos, vamos y venimos, van a encontrar, hay que tener mucho cuidado, a partir de ahora este tema no van a encontrar mucha bibliografía completa, sino va a ser parcial y va a depender mucho de la convención que agarra al principio tengan en cuenta eso, si agarra una biografía le dan la convención que utiliza para resolver los ejercicios, para que ustedes entiendan por qué le está dando esos resultados, en valores absolutos va a ser igual, pero en tema de signos seguramente que no, bien, entonces hablando de estas convenciones vamos a empezar a hablar de ternas, nosotros ya vimos cuando hicimos reacciones de vínculos externos, nosotros poníamos una terna, una terna en un punto dado, poníamos un X, un Y, un Z, y a eso lo llamábamos nosotros terna global, por ejemplo elijo este X y este Y de esta estructura de esta T en la estructura en sí es esto, es esto y esto, es tipo un lambda y acá está simplemente apoyada como vemos, entonces, fíjense, en principio uno tiene la terna global que es esta roja, este X y este Y y la terna global lo que hace es definir la geometría de la estructura en general y la utilizamos nosotros para, ya la utilizamos para calcular la reacción de vínculos externos, ¿bien? Pero ahora, como ya vimos en las filmes anteriores, los esfuerzos característicos van a estar definidos sobre el eje de la barra y no siempre van a coincidir los ejes de las barras no siempre y en la mayoría de los casos los ejes de las barras con la terna global, eso no va a pasar casi nunca. Entonces, fíjense, aparecen estas ternas locales que están marcadas acá en verde, esta terna local ¿de qué barra? De esta diagonal y aparece una terna local para esta barra diagonal. entonces, acá aparecen dos tipos ternas, una terna global que es para la geometría y unas ternas locales que van a ser para las cuales nosotros vamos a dibujar los diagramas de características para las ternas locales, los diagramas de características van en ternas locales. Bien, acá ya me voy a olvidar de las dos ternas, o sea, nosotros tenemos dos tipos de ternas, una terna derecha y una terna izquierda. Y, por un lado, es a la convención que nosotros tenemos que optar primero por izquierda o por derecha. Hace rato en la cátedra, en todos los cursos nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, adoptemos la terna derecha donde vamos a llamar al X como el eje de la barra, al Z perpendicular al eje de la barra, y obviamente el Y saliente al eje de la barra, saliente al plano, como ustedes están viendo en este dibujito acá a la izquierda arriba. Esto es lo que nosotros adoptamos como ternas locales. La terna derecha con esta disposición de X Y Z. Obviamente hay otros que van a tomar una terna derecha pero quizás al Z lo hacen para arriba y al Y queda para el otro lado. O sea, no solo es terna izquierda terna derecha sino también que consideras como X Y o Z. Entonces hay un montón de posibilidades. Pero entonces ustedes pueden dibujarlo en una terna que inventan si quieren pero quizás cuando lleguen a los resultados no le va a quedar tan parecido a lo que tiene que dar como vimos anterior en esto del diagrama del lado de la fibra traccionada para el hormigón como es el ejemplo este del hormigón para la terna que generalmente usamos en Argentina los ingenieros fíjense acá el plano de trabajo es el plano XZ el plano de trabajo va a ser el lugar donde yo voy a dibujar los diagramas va a ser en el plano XZ fíjense que acá tenemos una estructura parece una cadena abierta donde vemos que las ternas locales están puestas de una cierta manera acompañando los ejes de la barra en este caso esta en este caso esta en este caso esta y en este caso esta fíjense que el X siempre acompaña a la barra y el Z siempre es perpendicular a la barra por lo tanto en este caso el Y está saliente está viniendo para nosotros de la pantalla saliente a la pantalla en todos los casos y acá abajo vemos una convención para dibujar por ejemplo nosotros cuando encontremos vamos a ver este caso simple acá que está que es una barra horizontal nosotros si tenemos que dibujar algo que es positivo lo vamos a dibujar de este lado ahora si nos toca algo que es negativo lo vamos a dibujar de este lado de las zetas negativas en este caso va a ser si por ejemplo ahora después vamos a ver qué podemos dibujar pero si yo tengo que dibujar un momento y el momento me da positivo entonces el momento va a estar dibujado acá de este lado del lado de las zetas positivas ahora si yo tengo que dibujar un momento y por convención a mí me está dando negativo y lo tengo que dibujar acá del lado de las zetas negativas siempre vamos a trabajar en el plano después vamos a ver en el espacio que ocurre lo mismo va a ocurrir si tenemos una barra vertical lo positivo lo voy a dibujar acá en el zetas las positivas lo negativo en las zetas negativas las diagonales también está definido positivo para abajo y negativo para arriba fíjense que acá generalmente en esta terna nosotros lo que vamos a recorrer es empezar a recorrer las estructuras en un caminito que va a ir desde la derecha para la izquierda vamos a hacer este camino para recorrer estructuras y acá llegamos y después voy a agarrar de este lado voy a llegar siempre de la izquierda de derecha a izquierda o de abajo de arriba hacia abajo esos van a ser los recorridos que voy a hacer para dibujar los diagramas de características de vuelta hay muchas dudas si es la primera vez que vean este tema que quizás se van a ir aclarando con el tiempo del transcurso de la clase bien acá vamos a hablar de las caras positivas imagínense acá tenemos un cuerpo en equilibrio que acá se ve a la izquierda donde obviamente voy a elegir una sección la 1 1 acá voy a cortar y voy a obtener una parte izquierda y una parte derecha bien acá ya antes que me olvide todos estos esquemas los saqué de dos apuntes que están grabados en el están subidos en el campus que lo hizo Yacoya el ex jefe de cátedra de jefe de trabajo práctico de esta cátedra o este curso hizo estos apuntes que estaban bárbaros están muy claros hoy estuvo chusmeando y el que explica todos los esfuerzos característicos hay que tener en cuenta una cosita que quizás no es la terna que estamos utilizando pero yo creo que se va a entender muy bien porque está muy claro explicado cómo calcula qué significan los llamas de características y cómo se resuelve uno en base quizás no es la terna que utilizamos pero les va a servir para practicar y para aprender bastante porque es muy claro y tiene muchos conceptos interesantes también después está ese apunte donde creo que son algo de 12 o 15 hojas y después hay una hojita nomás que es una hoja de resumen de la terna utilizada para el curso que es la que le estamos presentando acá esta terna derecha y ahí yo les recomiendo si tienen impresora o que ya la tengan ahí apartada y esa hojita siempre la tengan con ustedes a la hora de resolver los diagramas de características para tener en cuenta las convenciones que utilizamos volvemos a este cuerpo en equilibrio lo corto por la mitad y obtengo una parte izquierda y una parte derecha acá yo estoy dibujando estoy haciendo un zoom acá abriendo estas dos secciones y estoy viendo la sección en sí de la barra y fíjense que en la parte izquierda la sección que me da la parte izquierda es lo que nosotros de convención llamamos cara positiva de terna derecha o con terna derecha ¿qué significa que es cara positiva? esto como dice acá arriba son aquellas que de acuerdo con la terna local adoptada nos dan el signo de los esfuerzos que van a graficarse digamos yo siempre me tengo que parar en las caras positivas de la terna que adopte yo estoy con terna derecha mi cara positiva es la de la izquierda de la parte izquierda entonces yo pongo en mi parte izquierda yo pongo mi terna adoptada que era el x saliente o el x con el eje de la barra el z perpendicular al eje de la barra y el y saliente en el plano y acá en esta en esta en esta en esta en esta yo voy a medir los verdaderos valores de los diagramas de características por ejemplo ahora lo vamos a ver con más detalles si a mí el esfuerzo normal o el que es coincidente con el x me da para allá yo voy a decir que este normal es positivo ¿bien? ahora si mi corte o mi esfuerzo en z me da para arriba a este a este corte yo le voy a decir que ah pero estoy en mi cara positiva y es contrario a mi z entonces este corte es negativo y fíjense acá hay un momento este momento para terna derecha con la mano derecha sigue en ese momento y le da coincidente con el eje y por lo tanto este momento nosotros la vamos a llamar o le vamos a decir que es un momento positivo obviamente si es al revés es un momento negativo pero fíjense que esto lo estoy poniendo en cara positiva de la terna derecha es muy importante esto porque si yo me voy a la parte derecha a esta cara no voy a obtener los verdaderos signos ahora después vamos a ver qué pasa si yo tomo la cara de la parte derecha fíjense que acá está aclarado cara positiva para terna izquierda claro es otro tipo de terna que no es la que utilizamos o la que convenimos entre los cursos para explicar este tema es otra terna y es al revés a esta entonces lo que hace es considera positiva la otra cara bien vamos a ver fíjense volviendo a lo primero a lo primero que vimos ¿se acuerdan? este cuerpo que lo separamos en dos fíjense acá en la parte izquierda tenemos vamos a a poner nuestra terna en la parte izquierda acuérdense de la filmina anterior parte izquierda es mi cara positiva cara positiva para terna derecha acá tomo los signos de los esfuerzos o sea mi cara de la parte izquierda pongo mi terna de referencia era X coincidente con el eje Z perpendicular y para abajo y obviamente el Y tiene que ser saliente al plano apuntando hacia mí y fíjense este normal es positivo porque coincide con X este corte es positivo porque coincide con Z y este momento es positivo porque coincide con el Y ahora por acción y reacción lo que tengo acá en la parte izquierda lo voy a tener en la parte derecha pero cambiada de signo fíjense si yo vengo con mi terna derecha acá lo pongo a propósito a DRED y pongo mi terna derecha tal cual como está de este lado fíjense ¿cómo es normal el normal acá? para esta terna negativo y el corte para esta terna negativo y el momento para esta terna negativo entonces decís che bueno estoy en la misma sección si me paro de un lado me da positivo si me paro del otro lado me da negativo bueno acá viene esto de la cara positiva por esta razón nosotros decimos bueno me voy a centrar solamente en la parte izquierda en la cara positiva yo lo que hago siempre es no sé si se va a ver en la cámara pero si agarro una barra lo que voy a hacer es con la mano izquierda voy a hacer una sección como que lo cortás con un cuchillo y mirá la palma mirás tu palma entonces para saber cuál es tu cara positiva corto con el cuchillo y miro mi palma esa es mi cara positiva y ahí estoy mirando mis verdaderos signos eso es una manera como que corto con un cuchillo giro la palma y ahí veo mis verdaderos signos a ver pueden usar por cuestiones del problema que podamos saber quizás nos conviene utilizar la cara la otra cara ¿por qué? por una cuestión de quizás por el lugar donde está la barra la orientación las cargas que tiene quizás me conviene utilizar la otra cara pero yo tengo que estar muy atento por eso acá le pongo en rojo con atención es que me estoy parando en la cara negativa porque si yo tengo claro que me estoy parando en la cara negativa lo único que tengo que hacer es a los esfuerzos que me están dando le tengo que cambiar el signo entonces fíjense si a este corte yo le cambio el signo me queda más a este normal le cambio el signo me queda más y a este momento le cambio el signo me queda más y vuelvo a mis verdaderos signos entonces yo puedo saber parándome en la parte derecha o en la cara negativa si yo sé que estoy en la cara negativa ya voy a poder cambiándole los signos a los valores que me da ya voy a obtener como si estuviera en la cara positiva hay que tener mucho cuidado con esto bien sigamos acá una barra general con una carga distribuida QI y una carga distribuida QX o sea en el eje de la barra y una carga perpendicular y lo que voy a hacer es agarrar una sección una rodaja de diferencial de X y voy a analizar qué pasa con esa rodaja fíjense acá hago un float de lo que es la estructura y me queda una parte izquierda la rodaja y la parte derecha fíjense que acá se ven las caras positivas esta es cara positiva esta es cara positiva esto es cara negativa y esta es cara negativa se ve como que donde yo corto lo de la izquierda es mi cara positiva donde yo corto si corto en la primer parte lo de la izquierda es mi cara positiva Si corto en la segunda parte, lo de mi izquierda es mi cara positiva. Convención, de vuelta. Entonces fíjense que acá yo estoy poniendo una terna, obviamente la tengo que poner en las caras positivas, y pongo mi normal, mi corte en un momento, acá lo que va a pasar, van a pasar mis acciones y reacciones, le tengo también el signo, acá va a pasar acción, esto para que esté en equilibrio tiene que ser igual en el sentido contrario, obviamente ahora vamos a ver qué pasa en este diferencial, y acá le devuelta, acción y reacción, esta tiene que ser igual en el sentido contrario. Ahora vamos a analizar qué ocurre en esa rebanadita de barra que estoy haciendo. Fíjense, a esa rebanada, vamos a ver los efectos que generan estos esfuerzos característicos. Fíjense, el normal, el azul. Yo vengo acá, a mi rebanada, y le aplico el normal saliente, que es lo que nosotros llamamos positivo, normal positivo. Eso nosotros lo llamamos la tracción, y lo que está provocando a esa rebanada, la está estirando, de manera pareja. La está traccionando, se dice también. Después, si yo, ese normal es entrante, o sea, fíjense, acá en esta cara positiva, el normal es entrante, contrario al X, es un normal negativo, y lo que está haciendo a esa rebanada, la está acortando. A ese esfuerzo de normal, lo vamos a llamar de compresión, porque está comprimiendo a la barra. Después, el corte, que son las fuerzas verticales, lo que va a hacer acá, es un efecto de distorsión, sobre esta rebanada. Una cara se va a caer y para abajo, y otra cara se va a caer y para arriba. Entonces, la va a distorsionar, a este elemento. Esto después lo van a ver, con mucho detalle, en estableados, que es el tema de las secciones. Acá hay varias hipótesis, que estoy obviando, es un poquito más didáctico esto, para que más o menos tenga una idea. Y después vamos a ir al momento, que está asociado al giro de las secciones. Y fíjense que el momento, lo que está haciendo, si ustedes agarran este diferencial, o esta rebanada, y le aplican un momento, tanto a la izquierda como a la derecha, en este caso, fíjense el primero, que es positivo, lo que está haciendo es, está provocando, que arriba se acorte, las fibras superiores se acorten, o sea, se compriman, pero las fibras inferiores, se estiren, o se traccionan. Entonces, fíjense el efecto que está ocurriendo, arriba se acorta, y abajo se alarga. lo contrario va a pasar con un momento, acá es un menos, un momento negativo. Lo que va a pasar es que arriba se va a traccionar, o a estirar, y abajo se va a comprimir, o a cortar. Y acá volvemos al tema del hormigón y las armaduras. Yo al hormigón lo quiero para que me resista la compresión, pero yo quiero que la que me resista la tracción o el estiramiento, sean las armaduras. Entonces en un caso así, yo voy a precisar armadura debajo, para que agarre el estiramiento, y obviamente el hormigón también va a estar debajo, para que recubra esa armadura, para que trabaje todo el conjunto, pero no va a trabajar en la parte inferior, porque el estiramiento lo va a tomar el acero, porque el acero está preparado para tomar esa tracción. Y arriba va a estar el hormigón, y lo que va a trabajar en la parte superior, en la compresión del hormigón. Y lo contrario va a pasar en un momento negativo. La armadura va a ser necesaria arriba, y el hormigón va a trabajar mejor abajo, porque abajo está el acortamiento, la compresión. Y si se recuerdan, después van a las primeras filminas, donde vimos la posición de la armadura, tiene que ver con esto. Bien. Vamos a hacer un repaso desde... Esto ya lo vimos, en la primera clase, no sé si se acuerdan. El tema de las derivadas. Por eso, fíjense, es el tema cero. Así que, algo habíamos hablado, acá lo relleno un poquito, pero era la interpretación geométrica la derivada. Imagínense que, o tengan en cuenta que la derivada, geométricamente se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Bien. Si tengo pendiente, recuerden el tema de rectas, la pendiente se definía como la variación de Y sobre la variación de X. Bien. Eso, obviamente, si tengo una variación de X y una variación de Y, yo puedo asociarlo con la tangente de este ángulo phi, de forma que la tangente de phi es igual a delta Y sobre delta X, y por eso se dice la recta tangente, por esta definición de tangente, ¿no? Ahora, vamos a un ejemplo para que se entienda más claro. Fíjense, acá tengo una función parabólica que tiene esta ecuación, que es esta negra que está acá dibujada. La erivo, obtengo su derivada, y lo que voy a hacer es evaluarla en dos puntos. Por ejemplo, en el X igual a 1, y en el X igual a menos 0,5. Bien. Entonces, fijémoslo que cuando yo evalúo la derivada en X igual a 1, a mí me da 1,5. ¿Y qué significa? Significa que cuando X vale 1, en este punto, la pendiente de esta recta, que está acá, es igual a 1,5. Y fíjense que es positiva. ¿Qué significa eso? Que una... Si yo hago la variación de X igual a 1, digo, si delta X vale 1, entonces el delta Y vale 1,5. Esperen que voy a silenciar a alguien que está... No sé, recién parecía como... Había alguien que estaba con el micrófono abierto. Entonces, acá tengo la pendiente de esta recta con su relación con la derivada. Ahora fíjense si yo tomo... La evaluada de la derivada es menos 0,5. En este punto. En X igual. Fíjense en este punto. La derivada vale... Evaluada en menos 0,5 vale menos 1,5. La pendiente de esta recta amarilla que está acá significa que es de menos 1,5. ¿Y cómo la puedo representar? Esto del triangulito no me va a servir mucho para explicar lo que viene. Si yo me muevo un delta X positivo u igual a 1, lo que me queda es que el delta Y va a ser igual a la derivada evaluada en ese punto. O sea, en este caso menos 1,5. Yo puedo dibujar este triangulito así y ya obtengo el dibujo de la recta tangente en ese punto. Fíjense que esta recta tiene pendiente negativa, en cambio la anterior tiene una pendiente positiva. Y otra cosa a tener en cuenta es ¿qué pasa cuando yo obtengo la derivada igualada a 0? ¿Se acuerdan? Que cuando nosotros igualamos o derivamos y buscábamos cuando la derivada se hace 0 en los X que se hace 0 lo que nosotros estábamos buscando era el máximo, un mínimo. Pero también lo que está significando es que la pendiente de la recta tangente en ese punto cuando yo la igualo a 0 significa que la pendiente sea yo voy a saber que ahí va a haber un máximo o un mínimo. Bueno, si no entienden esto a repasar cosas del CBC. Esfuerzos característicos vamos a ver las relaciones diferenciales. Acuérdense de la rebanada que tomé y lo que hace acá no es complicado ya lo habrán visto en la teórica seguro a esta rebanada ponen una carga distribuida en Z pone una carga distribuida en X pone un diferencial de X obviamente pone un corte un momento y un normal y que del otro lado de la sección hay una variación de corte o sea tengo el corte más un delta o un diferencial de corte tengo el momento del otro lado y de este lado voy a tener el momento más un diferencial de momento y de este lado voy a tener un normal y de este lado voy a tener un normal más un diferencial de normal. Plantea el equilibrio desde el sistema de fuerzas no concurrentes toma la sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Z sumatoria de momento respecto a un punto en este caso el G2 y plantea el equilibrio despreciar los infinitésimos de orden superior significa cuando vos tenés dos diferenciales multiplicados los despreciados y obtiene estas relaciones diferenciales entre las normales y las cargas y el momento y el corte esto es para tenerlo muy presente y lo vamos a utilizar mucho entonces lo tenemos que tener muy claro muy de memoria porque lo vamos a utilizar mucho y obviamente depende de la terna que estés utilizando si cambias de terna estas ecuaciones diferenciales o estas relaciones diferenciales van a cambiar acá como primeras conclusiones que podemos sacar fíjense del normal fíjense si esto vale cero significa que la función normal al derivarla me da cero significa que el normal es constante esa es la primera cuestión que podemos sacar ahora si esta ux es constante lo que vamos a sacar es que la normal la función normal va a ser lineal porque yo al derivar una lineal voy a obtener una constante y si la carga distribuida en x es lineal por ejemplo lo que voy a sacar es que la función normal es cuadrática porque si yo derivo la función normal respecto de x obtengo si es una cuadrática la derivo me voy a bajar un grado voy a pasar una lineal generalmente nosotros vamos a estar en este o en este caso no es muy raro que tengamos una función lineal en x una función lineal es muy raro ahora esto si las qi o sea no, acá de las qz perdón las qz fíjense vamos a la segunda ecuación diferencial la qz va a estar relacionada con el corte porque fíjense qz está en esta dirección y los cortes están en esta dirección entonces va a estar relacionada con el corte y la relación es diferencial es esta la derivada del corte respecto de x es igual a menos qz también en función de x fíjense si qz es cero significa que el corte es constante porque si yo si mi corte es constante lo derivo me obtengo igual a cero ahora si mi qz mi carga distribuida es una función constante lo que voy a saber es que mi corte va a ser lineal porque si yo derivo una lineal voy a tener una función constante y después si mi carga distribuida es una por ejemplo una lineal como una triangular lo que voy a saber es que mi corte va a ser cuadrático en este caso vamos a utilizar los tres y después con respecto a la última a la última relación diferencial que relaciona el momento con el corte fíjense si el corte es cero yo sé que la función momento está alcanzando un máximo o un mínimo esto va a ser muy importante bien después si el corte es una función constante si esto es constante lo que yo voy a saber es que mi momento es lineal con la misma razón que vimos de derivadas anteriores ahora si mi corte es lineal lo que sé es que mi momento es cuadrático y si mi corte es cuadrático sé que mi momento es cúbico entonces a tener en cuenta el grado para fíjense que uno viendo ya las cargas que tiene más un diagrama de corte que puede tener puede saber la naturaleza de las funciones de los esfuerzos característicos bien vamos a los ejercicios a ver que ya vayan preparándose yo creo que estos temas de vuelta siempre entiendo como que cuando uno entiende lo simple lo más simple de todo lo entiende después haciendo una interpolación quizás no es tan directa pero interpolando conocimientos digamos de lo simple vas a entender lo complejo porque van a ver que diagramas son temas va a haber diagramas que son realmente complejos y no no son sencillos y fáciles de dilucidar hacia primera vista algunos sí otros generalmente que no así que les recomiendo cada vez que arranquen la próxima vez que se pongan a practicar quizás tienen que rever todo este video hasta ahora o la parte más importante que les consideren pero obtener el apunte ahí hasta que usted le agarre la mano al tema de las relaciones diferenciales al tema de las pendientes el tema de las convenciones hay que agarrar de la mano a esto y yo creo que se lo aclaré al principio de la cursada que este era el tema más más heavy por eso vamos a estar entre cuatro a cinco clases con este tema y cada vez va a ser más esto es lo más sencillo después se va a complicar un poco más así que bueno veamos tenemos acá un ejercicio de una barra simplemente apoyada con una carga puntual en el medio lo que vamos a hacer es hallar los diagramas de características en los ejercicios en este ejercicio en los próximos van a ver que yo no estoy poniendo esfuerzos normales ¿por qué? porque para mí el normal no es el que presenta problemas es el más sencillo de resolver es el más intuitivo no genera en la mayoría de los casos una dificultad y es medio como medio aparte digamos porque uno dibuja el diagrama de normal y lo dibuja aparte y tiene muy poco que ver con el corte salvo cuando veamos estructuras que tienen quiebres o nodos o varias chapas concurriendo a un punto por ejemplo el ejercicio de hoy del examen si quieren hacer los diagramas de esa estructura sí y ahí puede ser que el normal y el corte tengan que ver porque un normal se convierte en corte un corte se convierte en normal entonces lo vamos a ver más adelante pero lo más importante siempre es como dibujar el corte y el momento a la vez porque de uno vamos a sacar información y viceversa nos va a permitir entre el corte y el momento dibujarlo a la vez y ahí va a llegar el punto de conocimiento cuando uno pueda dibujar los dos diagramas a la vez apoyando conocimiento la información que me está dando un diagrama utilizándola para el otro y viceversa entonces el diagrama de corte y momentos siempre es conveniente dibujarlo juntos antes de eso ¿cómo es el procedimiento? acá es lo que se llama el método de las secciones el método de las secciones lo que hace es ir parándose en ciertas secciones particulares de la estructura que ustedes eligen obviamente esas secciones generalmente se eligen en puntos característicos pero uno en rigor y yo lo tomaría como bueno como parte didáctica elegir uno puede elegir esta barra que mide 8 metros la puedo dividir en no sé en 10 partes si querés de 0.8 metros cada una y puedo calcular punto a punto los esfuerzos característicos y en cada punto decir che bueno en este punto vale tanto el corte en este en 0.8 vale tanto en 1.16 vale tanto en 2.4 vale tanto y así punto a punto voy construyendo que una función y si recuerdan en el CBC o si ustedes tienen que dibujar una función que es muy difícil ¿cómo hacen para dibujarla? lo que hacen es pueden agarrar y elegir varios puntos y le van a obtener los puntitos y lo que tienen que hacer es unirlo con una línea eso es la forma de dibujar una función acá los diagramas de característica también son funciones por lo tanto las puedo tratar de esa manera entonces lo que vamos lo que uno tiene que ir haciendo es ir parándose acuérdense de la convención nosotros recorríamos desde la derecha hacia la izquierda las barras porque era nuestra convención entonces yo voy a arrancar desde acá de la izquierda perdón de la derecha y voy a ir punto a punto esto que les decía puedo dividir la barra en la cantidad de secciones que a mí se me antojen y puedo obtener el valor del esfuerzo característico o lo que sea punto a punto y que voy a obtener voy a tener puntitos acá y los puedo dibujar y obtengo los puntos la discretización de esta curva y después ah, ¿cómo es la variación de esto? y tengo que unir esto tiki, 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 tiki ah, ya obtuve esto no es nada pero digamos estoy dibujando una función entonces a tenerlo en cuenta fíjense lo que hago siempre es tomo una sección y recuerden que si yo corto en un lugar miro mi cara de la parte izquierda y va a ser mi cara positiva fíjense yo estoy cortando acá un cachito después del apoyo y lo que estoy haciendo acá es algo que estoy olvidando es esto yo tengo mi apoyo con 3 kN obviamente las fracciones yo las calculé da 3 cada una y fíjense esta es mi cara positiva y esta es mi cara negativa obviamente acá mis 3 kN están así ¿para qué? para que esto esté en equilibrio y entonces acá yo puedo ver que en este punto tengo ¿qué? un corte únicamente porque está muy cercano el apoyo no hay un momento todavía porque esto es lo que vimos la semana pasada esta distancia es muy chiquita es un diferencial de x por lo tanto no puedo considerar la cupla que me hace 3 por dx porque 3 por dx o diferencial de x es 0 esto es un diferencial es un cachito antes o un cachito después del apoyo entonces estoy cortando y obtengo ¿qué obtengo acá? mi resultante de lo que está a la derecha ahora vamos a otro punto por ejemplo acá a la mitad de 4 yo lo que estoy obteniendo acá estoy poniendo es mi resultante de lo que está a la derecha ¿y qué es lo que está a la derecha? y yo a la derecha tengo esto tengo esto fíjense tiqui y me corto acá ¿cuál es la resultante de todo lo que está a la derecha? ¿de todo lo que está a la derecha la resultante ¿qué es? la vertical es 3 ¿y qué más tengo de resultante? y el momento que me genera desde este punto hasta acá que en este caso es 3 por 2 6 y mi momento resultante es 6 en esa sección entonces voy eligiendo secciones ahora elijo antes de llegar a la carga un cachito antes de llegar a la carga y calculo mi resultante de todo lo que está a la derecha ¿cuál es? y 3 sigue siendo mi resultante porque no hay carga vertical solamente 3 y mi momento ahora aumentó ¿por qué? porque aumenté mi brazo de palanca ahora es 4 por 3 12 bien ahora voy a ir a una sección después de la carga y fíjense qué pasa acá mi resultante de todo lo que está a la derecha es 3 para arriba y 6 para abajo entonces mi resultante 3 para arriba 6 para abajo es 3 para abajo fíjense que cambió el sentido de mi esfuerzo de corte y mi momento y mi momento fíjense que yo me paro un cachito después de la carga la carga esta todavía no me está haciendo un momento en esta sección no entró en participación porque estoy un cachito después de la carga entonces mi momento sigue siendo 12 3 por 4 ¿qué pasa? me voy a una sección 2 metros para la izquierda fíjense que ahí toda mi resultante lo que está a la derecha ¿cuánto es? y tenemos 3 para arriba 6 para abajo 3 para abajo resultante mi momento es el momento desde acá es estas distancias 6 metros por 3 18 positivo y después tengo esta distancia que es 2 por 6 entonces tengo 18 positivo menos 2 por 6 12 negativo eso me da 6 positivo o sea 18 menos 12 6 positivo y después vamos a la última sección antes de llegar al apoyo y fíjense la resultante de todo lo que está a la derecha es 3 menos 6 para abajo da 3 para abajo y momento si hacen la cuenta es 3 por 8 menos 6 por 4 que es lo mismo la 0 entonces acá llego a estos puntos con momento igual a 0 y es correcto obviamente que esta parte este 3 kilonewton para acá se van a equilibrar con este y va a cerrar el equilibrio bien esto lo pueden armar así o se puede armar así de esta manera o podemos armar una tablita elijo estos puntos A B C D E F pongo mi terna X Z y armo una tablita lo que me paro es por ejemplo el punto A calculo mi resultante de lo que está a la derecha fíjense en el X igual a 8 o sea yo pongo mi 0 acá X igual a 8 U vale menos 3 M es 0 en el B la resultante de lo que está a la derecha es menos 3 más 6 en el C menos 3 más 12 en el D más 3 más 2 acá cambia el signo acuérdense y en A y en F calculo lo mismo y obtengo una tablita yo puedo armar esta tablita y con esto lo meto en un Excel y me puedo dibujar la función ya tengo en X y en Z pongo o en la otra coordenada pongo Q en función de X o M en función de X y ya puedo obtener el dibujo de la función corte y momento fíjense acá vamos a dibujar la función fíjense una cosa el corte si yo hago los dibujos dibujo la tablita ¿qué tengo? en A tengo que vale 3 negativo como es negativo acuérdense de esto lo tengo que dibujar sobre la barra entonces lo negativo lo dibujo sobre la barra en B ¿cuánto vale? también menos 3 por lo tanto yo ya tengo 2 puntos y en C vale también menos 3 tengo 3 puntos o sea ¿cuántas opciones tenés? o es una recta o puede ser una una función así también se me ocurre pero ¿quién te define que esto es horizontal? ahora después lo vamos a ver pero ¿hay carga? ¿a quién definía el corte? ¿quién relacionaba el corte con la carga? esta ecuación diferencial ¿y hay Qz? acá no hay Qz entonces Qz es 0 en este caso si Qz es 0 significa que el corte la función corte es una constante entonces fíjense que acá uno con las relaciones diferenciales por eso yo estoy dibujando este siempre al lado para que tenerlo siempre presente porque vas y venís con estas relaciones diferenciales entonces acá vemos que el corte es constante ¿qué va a pasar? fíjense ahora yo dibujo el punto D y ya el corte me da más 3 entonces como es más 3 lo tengo que dibujar del lado por debajo de la barra entonces lo mismo ocurre fíjense que en N y en F siguen más 3 este punto y este punto sigue hasta acá hasta el final y de vuelta acá no hay QZ por lo tanto es cero si esto es cero significa que el corte es constante la función corte en este tramo es constante bien esto es el diagrama de corte fíjense otra manera de verlo es fíjense arranco de derecha izquierda arranco acá tengo una fuerza concentrada me sube el diagrama de corte empiezo a avanzar 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 avanzo 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 no hay carga 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 llego hasta acá me paso para el otro lado de la fuerza pum aparece esta carga y bajo bajo 6 kilo newton que era la carga y después empiezo a moverme a moverme a moverme sigo tiqui tiqui no aparece ninguna carga y llego al final y que pasa aparece estas 3 kilo newton para arriba que me cierra el diagrama eso es otra manera de ver el diagrama de corte vamos al de momento fíjense momento si uno ve lo que tenemos acá en la tablita tenemos que en los extremos vale 0 después tenemos que en B vale 6 y en C vale 12 en el medio o en C o en D y en E vale 6 fíjense que una relación de triángulos en esta distancia que es 2 aumenta 6 en una distancia que es 4 aumenta 2 el doble con doble distancia hay una relación de triángulos entonces ahí vemos que es una 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 función lineal además que tenemos para que nos confirme eso si no si no hacemos la tabla yo tengo la relación diferencial si el corte yo encontré que es constante entonces si el corte es constante eso me significa que la función momento como es lineal pues si yo derivo una función lineal obtengo una constante bien obviamente llega un valor máximo que es igual a 12 si uno hace la cuenta pone a esta distancia L y esta carga P uno puede encontrar que este momento P es máximo es el valor máximo que está alcanzando vale P por L sobre 4 o sea en general es una manera fácil obviamente este ejercicio no se va a tomar nunca en mi examen nada pero siempre va a estar ahí dando vuelta para hacer alguna cuentita rápida bien esto es lo que hablábamos fíjense la relación diferencial que la derivada de corte respecto de X igual a 0 ¿por qué? porque Pusete igual a 0 me define que esto es una constante cosas a tener en cuenta que que el salto que tengo acá es igual a P entonces acá vamos a sacar la primera conclusión siempre que tengo una carga concentrada va a haber un salto en el diagrama de corte conclusión y anótenlo porque no lo puse acá siempre que hay una carga concentrada el diagrama de corte pega un salto es muy importante porque eso nos va a dar una idea de si estamos dibujando bien o mal el diagrama así que imagínense si usted calcula mal las reacciones le da cualquier cosa el diagrama no le cierra por ningún lado por eso es lo que el examen le decía el resultado tiene que ser el resultado no puede dar otra cosa esto ya lo hablamos que como el corte es constante entonces la función momento es lineal y vamos a ver el tema de derivadas fíjense si yo sé que la derivada del momento respecto de x es igual al corte me voy a parar en el primer punto acá y yo sé que la derivada de la función en este punto de la función momento en este punto es igual al corte el corte en este punto vale 3 negativo entonces recuerden lo que vimos antes si yo me muevo un delta x igual a 1 en la dirección de las x positivas y a partir de ese punto hacemos este triangulito con que la relación diferencial dice me tengo que traer el corte sin cambiarle el signo el corte en este punto vale menos 3 como es menos 3 tiene que ir para arriba porque fíjense que ni z positivo van para abajo entonces para arriba es negativo entonces yo puedo dibujar esta recta acá es una estupidez pero bueno acá se ve muy se ve muy claro que la función la recta la pendiente de la recta tangente a la función en este punto es esta recta verde y la es a cualquier punto que que yo elija de acá ¿por qué? porque esta relación 1,3 o 1,3 se está cumpliendo siempre acá ¿por qué? porque esto está constante no hay una variación y lo mismo va a ocurrir pero para el otro lado fíjense en el otro lado yo por ejemplo elijo un punto acá la función en este punto el corte vale 3 positivo entonces en este punto a partir de este punto yo me llevo un delta x positivo igual a 1 y acá me traigo el corte sin cambiarle el signo o sea como el corte es positivo es hacia abajo y dibujo de vuelta mi triangulito para obtener la pendiente y obtengo que la pendiente de la recta tangente en este punto es igual a esta recta es la pendiente de esta recta obviamente si yo me paro en cualquier punto voy a obtener que el corte es constante entonces este triangulito elemental se mantiene por eso queda de esta manera el diagrama fíjense que está ocurriendo en el centro hay una discontinuidad acá hay una discontinuidad porque hay un quiebre esto no es una función continua la de momento entonces no es derivable en el punto central además esto no es función no no sé si le gustan las mate o el tinglar o la vertical no es función así que ahí hay una discontinuidad entonces acá no vamos a encontrar una derivada en el punto central bueno como venimos de tiempo opa bueno vamos a ir rapidito vamos lo mismo pero carga una carga distribuida lineal elijo puntos voy a elegir en este caso lo mismo hago mi tabla de vuelta tengo que calcular mi resultante a la derecha a partir del punto fíjense que acá por ejemplo el B es cuánto vale la resultante a la derecha y es 3 para arriba y la resultante de esta carga distribuida que aparece acá es como esta distancia es 2 es 2 por 2 por 0.75 es 1,5 entonces tengo 3 para arriba 1,5 para abajo la resultante es 1,5 para arriba entonces negativo y momento y lo mismo momento voy a tener que tomar el momento de acá de quién de 1,5 por 1 negativo y más 3 por 2 positivo y eso me da 4,5 y hacen lo mismo para C y hacen lo mismo para D siempre calculando la resultante a la derecha y lo mismo para E y van a obtener estos valores fíjense algo que ya se empieza a ver que en los extremos los momentos son nulos en ambos casos en el anterior y en este vamos a dibujarlos fíjense si yo hago el mismo procedimiento anterior punto a punto voy a obtener este valor acá tengo este valor acá tengo que en el medio el corte vale 0 acá vale tanto y acá vale tanto ahora mi carga distribuida no es 0 es una carga constante entonces si mi carga distribuida en Z es constante significa que mi función de corte es lineal por eso aparece esta línea ¿qué va a pasar después? con respecto al momento si uno dibuja el momento tenemos el momento 0 acá el momento que me da acá 4,5 y acá llego a 6 y acá llego a 4,5 y acá llego a 0 de vuelta tengo mi relación diferencial y nos está diciendo que como que el corte es lineal si es lineal esto significa que mi momento es cuadrático entonces lo que voy a ver yo es una parábola para mi función momento y vamos a ver de vuelta fíjense el tema de las pendientes de la función acá la función corte se basa en esta relación diferencial como QZ tengo QZ acá y vale 0,75 y fíjense mi signo con respecto a mi terna es positivo y mi relación diferencial dice la variación de Q sobre la variación de X es igual a menos le tengo que cambiar el signo a QZ entonces yo me muevo una unidad en el delta X esto lo hago igual a 1 entonces mi variación de delta Q va a ser igual a menos QZ entonces ve de llevarme traerme QZ para abajo como sería positivo le voy a cambiar el signo y lo voy a llevar para arriba entonces obtengo mi recta tangente en ese punto que en este caso va a ser igual a cualquier punto que elija del diagrama de cualquier diagrama de corte ¿por qué? porque QZ es una constante en toda la barra primera reacción o primera conclusión segundo esto que ya lo hablamos corte lineal el momento es cuadrático acá fíjense el corte si va a ir variando a medida que yo me mueva la barra entonces fíjense en este punto el corte ¿cuánto vale? 3 fíjense la relación diferencial es un delta X igual a 1 y el delta M va a ser igual al delta Q al corte en ese punto entonces el corte en este punto vale 3 fíjense que me lo estoy trayendo sin cambiarle el signo o sea acá es menos 3 y puedo dibujar lo que llamamos la pendiente de arranque y esto va a ser muy importante cuando dibujemos curva la pendiente de arranque es esta porque dibujé un delta X igual a 1 y la variación de corte y eso me define la pendiente de la función momento en ese punto o la pendiente de la de de la derivada de la función momento en ese punto supongamos que seguimos acá pasa lo mismo pero acá en este punto en este punto B el corte no vale 3 fíjense que yo lo busco y el corte en realidad vale esto que vale 1,5 entonces acá tengo que hacer 1 en X y me llevo el corte igual a 1,5 y ahí obtengo la pendiente en ese punto mismo procedimiento obviamente llegamos al centro fíjense es una horizontal la tangente ¿por qué? porque el corte en este punto vale 0 entonces si el corte en ese punto vale 0 yo alcanzo un máximo en ese punto y eso también es un concepto muy importante si el corte vale 0 el momento es máximo y donde ustedes tengan un corte igual a 0 tienen que calcular el momento en ese punto ¿por qué? y porque es el máximo es el que me va a dimensionar la estructura si yo no calculo ese punto donde el corte es máximo no significa que sea máximo absoluto puede ser un máximo relativo porque puede haber otra parte de la estructura que suprese pero al menos toque prestar atención cuando el corte sea sexto de calcular el momento de ese punto y lo vamos a pedir siempre no puede que pase el programa de corte en un momento cambia el signo como en este caso cambia de positivo a negativo por lo tanto existe un punto de corte nulo y ahí y ustedes lo pasen de alto y no calculen nada y no si hay un corte un punto de corte nulo tienen que calcular cuánto vale el momento ahí porque es un punto importante es un punto a prestar atención con respecto a las a las pendientes si me voy del otro lado pasa lo mismo pero fíjense que en este punto en el punto D el corte vale 1,5 pero positivo para abajo entonces yo me muevo una unidad en X y 1,5 positivo porque acuérdense que en la diferencial de momento y corte no les cambia el signo así que obtengo la pendiente de la recta tangente en ese punto y lo mismo va a ocurrir en el punto final pero acá el corte en este punto final vale 3 positivo entonces me muevo 1 una unidad y 3 positivo y obtengo la pendiente de llegada a lo que voy con esto ah entiendo es una pelotude lo que estás explicando porque es muy fácil es simétrico todo sí pero si vos entendés esto el resto de los problemas no tendría que generarte tanto quilombo por una cuestión de esto de lo que he hablado de interpolar conocimiento entre un problema y otro para mí entendiendo el funcionamiento de este y algún otro ejercicio simple interpolamos conocimiento y y vamos a poder resolver o no vamos a tener tanto problema para dibujar estas curvas a ver que otra cosa podemos sacar de acá que le iba a decir algo le iba a decir y me olvidé ah esto de la escala acá no dibujé a la escala quizás en otra clase lo hacemos pero esto es toda escala una escala de geometría ponele esto 8 metros son 8 centímetros y ponele esto para que usted le entre tienen que escalar esto puede ser 3 centímetros o puede ser 1,5 3 cuadraditos ustedes tienen que ir viendo la escala del diagrama o sea obteniendo los valores máximos van a saber con qué escala van a dibujar porque a veces pasa de que si dibujas escala uno en uno o un centímetro o un kilonewton quizás los diagramas te quedan grandísimos entonces ahora van a tener que empezar a dibujar en escala para ver qué escala le conviene elegir yo le recomiendo elegir los valores máximos y ahí le da una idea mi valor máximo ponele que sea 9 kilonewton de corta entonces no voy a dibujar un kilonewton un centímetro porque si no tengo que dibujar 9 centímetros una hoja a 4 no te entran 9 centímetros o tenés que si es media rara la estructura se te va a ir de la hoja entonces lo que hago yo ah bueno entonces considero que vez de un kilonewton un centímetro hago 10 kilonewton un centímetro para tirar algo o 5 kilonewton un centímetro o viste reduzco la escala para que me entre me quede más prolijo vamos a ver qué pasa cuando hay un momento aplicado fíjense calculo mis reacciones de vínculo si yo me muevo de izquierda a derecha de derecha a izquierda perdón y voy calculando resultante de lo que está a la derecha con respecto al corte fíjense aparece 3 y a medida que me voy moviendo nunca aparece una carga nunca aparece una carga concentrada que me haga cambiar mi diagrama por lo tanto si David hay mezcla de carga distribuida y concentrada obvio si lo que estoy yendo acá es simple después vamos a ver si se mezcla carga distribuida concentrada y momento la vamos a complicar bastante así que no te preocupes paso a paso fíjense que el corte arranca como positivo acá hay un error está dibujado del otro lado o sea tendría que ser así la barra la barra está acá y esto positivo para abajo arranca como positivo con igual a 3 y se mantiene constante como positivo igual a 3 durante toda la barra no hay otra fuerza vertical que cambie el corte es constante bien si el corte es constante por mi relación diferencial yo sé que mi momento es lineal y qué va a pasar con respecto al momento fíjense si yo a medida que me voy corriendo qué va a pasar yo a medida que me voy parando en distintos puntos este momento que me hace 3 va a ir aumentando de manera lineal 3 por la distancia va a arrancar en 0 va a arrancar en 0 y va a ir aumentando 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 hasta llegar a un cachito antes de aplicar el momento que va a ser 3 por 4 12 esto va a ser 12 y fíjense que el momento que me está haciendo acá este 3 kN a la derecha es un momento negativo después cuando aplico el momento o sea me paso hacia el otro lado del momento o sea aplico el momento ¿qué va a pasar? ahora hago 3 por 4 12 negativo pero ahora le sumo 24 entonces me da 12 positivo o me cambio a 12 positivo de este lado y a medida que yo me vaya moviendo estos 24 van a estar pero el momento que me va a hacer 3 va a ir aumentando entonces va a ir disminuyendo hasta llegar al punto final que va a ser 0 bien y fíjense una cosa un momento aplicado en una barra lo que me hace saltar es el diagrama de corte con la misma longitud lo mismo que me hacía de momento perdón esta distancia o este salto que está pegando acá es igual a 24 que es igual al momento aplicado en ese punto lo mismo que me pasaba con la carga concentrada aplicada un diagrama de corte que me hacía saltar el diagrama de corte esa distancia de carga concentrada ahora el momento me está haciendo saltar es el diagrama del momento a tenerlo en cuenta y por otro lado vamos a ver qué pasa si tengo el momento aplicado en un extremo volvemos tiqui tiqui voy calculando mi resultante a la derecha fíjense 3 kN las reacciones como el ejemplo anterior son la misma el diagrama de momento de corte es el mismo acá es al revés la barra va arriba y el corte se mantiene constante igual a 3 por lo tanto mi diagrama es lineal qué pasa yo a medida que me voy moviendo vamos a ir sumando el 3 kN van a ir haciendo un corte un momento negativo que va a depender de la distancia al punto que estoy considerando y me va a generar si el corte es lineal constante el momento lineal entonces arranco con un 0 y va a ser 3 por algo 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 hasta llegar antes de aplicar el momento es 3 por 8 que es 24 y después aplico a 3 por 8 que es menos 24 le aplico más 24 y paso de acá arriba pum va al 0 y cierro el diagrama de momento vean la diferencia que hay entre este ejercicio y este el momento las reacciones son las mismas fíjense para calcular reacciones de vínculo el momento en el medio o en un costado es el mismo entonces pero fíjense el efecto es distinto el corte en este caso es igual pero el efecto el diagrama de momentos que está teniendo la barra es distinto hay una consulta ahí en 0 ahí en 0 igual a 0 ¿qué pasa? ahí en 0 igual a 0 ¿qué pasa? no entiendo qué es 0 igual a 0 ¿en 0 qué pasa? ¿en 0 en x igual a 0? ¿estás hablando? bueno hagamos un zoom de estas un zoom de esa zona yo tengo un puntito donde agarro mi barra acá tengo mi apoyo móvil tengo mi reacción igual a 3 kilo newton acá en este puntito acá un cachito antes de llegar a donde está aplicado el apoyo móvil tengo mi momento así aplicado de 24 kilo newton ¿qué va a pasar? diagrama de cuerpo libre estoy cortando acá un cachito antes de de llegar al apoyo y tengo que aislar la parte izquierda esta sería mi parte izquierda y aislo mi parte derecha mi parte derecha ¿qué sería? mi parte derecha sería el resto de la barra ¿con quién? con 3 kilo newton aplicado en el extremo esta longitud es 8 obviamente o casi 8 vamos a ponerle y para que esta barra esté en equilibrio que está mi parte derecha sería para que esta barra esté en equilibrio yo necesito en la vertical necesito 3 kilo newton así y para que en horizontal no tengo nada y el momento de equilibrio sería 3 por 8 24 y el momento sería este par 3 por 3 por 8 me está dando un momento negativo entonces yo necesito un momento positivo para equilibrarlo o sea necesito un momento así ¿de cuánto? de 24 kilo newton metro esta acción y reacción la voy a llevar acá yo necesito 1.003 kilo newton de acción reacción y voy a obtener mis 24 kilo newton de acción y reacción que van a ser va a ser negativo y fíjate que está pasando en el 0 en el 0 en este en x igual a 0 está pasando que los 3 kilo newton se están equilibrando con los 3 kilo newton del apoyo y los 24 kilo newton que viene de la parte derecha se están equilibrando con estos 24 kilo newton que están aplicados cercanos al apoyo eso es lo que está ocurriendo en el 0 por eso yo vengo con 24 negativo que son estos fíjense esto esto es la cara positiva y mido acá mi verdadero signo el corte fíjense cara positiva el corte para abajo es positivo y el momento en este caso es negativo entonces yo vengo con hasta 24 negativo y en este punto lo que está pasando es que está bajando a 0 o sea uno si a ver si dibuja con mucha imagínense que este momento está aplicado a un centímetro de ahí el diagrama podría ser algo así como bueno llega a 24 y después baja de alguna manera hasta 0 pero como esto está ocurriendo en un diferencial muy chiquito esto es así lineal bueno espero que se haya entendido genial ahí en una consulta Fernando si ahí en los extremos que me cierren celo es garantía de que esté todo en equilibrio ¿no? ¿es así o no? tal cual si tal cual es una garantía que esté en equilibrio eh a ver solamente vas a eh fíjate eh generalmente todos los diagramas que vimos los momentos en los extremos eran 0 vimos en este y vimos en este los extremos valen 0 ¿por qué? porque no hay nada no hay cargas solamente en este estamos viendo inclusive en el que está el momento en el medio en los extremos el momento es nulo y salvo en este el momento en el extremo no es 0 porque justo hay un momento aplicado en ese extremo o sea solamente vas a tener momentos si hay un momento aplicado en el extremo el diagrama de un momento va a arrancar con un momento si hay un momento aplicado en el extremo si no va a arrancar en 0 siempre porque si tenés fuerzas concentradas en los extremos si vos te corres un cachito para el izquierdo o para la derecha el momento que te generan esas fuerzas concentradas es nulo ¿entiendes? o sea la única manera de que o sea si vos te moves un cachito para acá este cachito nunca te va a hacer momento una fuerza como esta en este cachito en esta distancia diferencial lo mismo pasa si tenés una carga horizontal no te va a hacer momento solamente siempre en estos casos va a arrancar el momento nulo salvo que tengas como en este caso un momento aplicado justo en el arranque de la barra y ahí sí el momento ahí vas a tener un momento en el inicio de la barra pero van a ser un caso particular otra cosa antes que me olvide fíjense en el yo hice lo mismo fíjense que P valía 6 en el cargo concentrado y esta L vale 8 fíjense que el momento vale 12 12 kilonewton metro máximo en una carga concentrada de 6 en una barra de 8 yo hice de la distribuida puse la distribuida adrede como Q igual a 0.75 por 8 metros la resultante de esto es 6 también o sea el efecto global fíjense que las reacciones son las mismas 3 y 3 el efecto global de reacciones es el mismo pero fíjense cuánto vale el momento acá 6 en el otro era P por L sobre 4 acá este valor es muy conocido que es el Q por L cuadrado sobre 8 cuando tengo una barra simplemente apoyada el momento máximo simplemente apoyada con una carga distribuida constante el momento máximo va a valer Q L cuadrado sobre 8 y fíjense que acá da 6 y en el otro caso daba 12 estamos hablando de el doble entonces el efecto que está teniendo una carga puntual en el medio de una barra es el doble de en este caso el doble que es el efecto que me está generando la misma magnitud de carga pero distribuida entonces acá vemos la diferencia entre considerar una carga distribuida y una carga concentrada o sea no siempre va a ser lo mismo reemplazar la distribuida por una concentrada que es lo que hablábamos al principio de la materia o sea el sí o cuando vimos distribuida yo la puedo reemplazar para un equilibrio general pero para el diagrama de momento no es lo mismo o sea estamos hablando del doble y fíjense que estos esfuerzos característicos nosotros con estos esfuerzos más algo más vamos a dimensionar la sección le vamos a decir che esta viga tiene que ser de 20 por 40 y si meto la pata se me rompe la viga y se me cae la loza y se me cae más de una persona digamos es peligroso o sea estamos hablando ya de distintos efectos cuando quizás la resultante total es la misma y el efecto es totalmente distinto en estas cosas o sea a prestar atención y a tenerlo en cuenta esto quizás acá en Estabilidad 1 no vamos a dimensionar la sección lo van a hacer en 2 y en 3 pero es una cosa muy importante los diagramas de momento porque va a ser una de las características que vamos a nos va a permitir a nosotros dimensionar la estructura ese es el fin de estos diagramas seguimos ya terminó se me hizo retarde pero bueno estábamos tuvieron mucho más tiempo de examen vamos a este caso y este caso se lo resuelvo porque hoy lo terminé a último momento mientras ustedes estaban rindiendo pero me pareció importante que lo veamos fíjense una viga simplemente apoyada con una carga triangular bueno ¿qué pasa? la carga de triangular vale u igual a 2 la viga 8 metros calculo las reacciones como ustedes saben me da que 533 a un lado 267 al otro veo que la resultante vale 8 kilonewton porque es 8 por 2 dividido 2 da 8 ahora imagínense hagan el ejercicio de que hasta ahora yo tengo esto nomás tengo las fracciones y tengo la resultante ¿qué puedo dibujar yo? démosle bola a mi lápiz yo puedo decir ah bueno el corte en este extremo es 533 lo puedo dibujar bueno y después yo sé que el corte en el otro extremo y es negativo ¿no? para mi terna acá en el otro extremo yo acá voy a utilizar el concepto ah me voy a mirar en la cara negativa pero le voy a cambiar el signo entonces ¿qué hago? en este extremo miro la resultante de lo que está a la izquierda veo que lo resultante de lo que está a la izquierda me da para arriba sería como negativo pero como estoy en la cara negativa le voy a cambiar el signo entonces me da positivo entonces yo sé como arranca el diagrama de corte y sé como termina bueno veo ah tengo 533 negativo en el extremo 267 positivo en el otro che si esto es una función ¿qué tipo de función va a ser? voy a mi ecuación diferencial bueno veo la ecuación diferencial del corte que es igual la derivada del corte es igual al respecto de X igual a la carga distribuida en Z menos la carga distribuida en Z mi carga QZ es lineal entonces si mi QZ es lineal yo sé que mi corte es cuadrático ah entonces tengo una curva acá imagínense hagan el ejercicio que es tan blanco la boca esto es lo más difícil de explicar diagramas estamos ya aprendiendo en esto entonces sé que mi diagrama es cuadrático ¿cómo es cuadrático? así no sé si me ocurre puede ser así o sea hay un montón de maneras de ser cuadrático puedo dibujar una curva así también no sé a ver puedo dibujar una curva imagínense que uno ve en esa verde una curva así puedo dibujar o sea tenemos infinitas curvas cuadráticas que pasan por esos dos puntos no podemos definirla ¿qué nos va a faltar? pero yo en todas esas curvas que hago yo sé que si yo parte un valor negativo y paso un positivo sí o sí va a haber un lugar donde el corte se va a hacer cero sí o sí hay un teorema no me acuerdo si era Fermat o algo así matemática no recuerdo de las funciones continuas no me acuerdo el nombre pero es un teorema como si que si o sí te vas a pasar por el cero o hay una raíz en el medio de la función bueno necesito otro punto ¿cómo encuentro el valor del corte igual a cero? esto se lo dejo como ejercicio yo lo que tengo que encontrar es un punto en este caso acá yo ya le doy los resultados un punto en el cual yo al dividir esta carga distribuía en dos partes lo que recuperaron la semana pasada lo vieron y lo que pues tomamos algo parecido a esto ¿qué tengo que lograr en esta división? encontrar un X y un Q que desconozco esta va a ser mi mis incógnitas acá yo se lo doy como resultado pero ¿qué voy a tener de condición? que el corte tiene que ser cero ahí entonces el corte la sumatoria de fuerza de todo lo que está a la derecha tiene que ser cero o la sumatoria de fuerza de todo lo que está a la izquierda tiene que ser cero por lo tanto yo puedo me conviene tomar en este caso si no sé si está Alejandra ahí que me había hecho con había tomado para calcular esto tomo el lado derecho que es más complicado porque vos tenés una Q1 acá una Q2 acá o sea tenés un trapecio es más difícil yo tomo este lado el triángulo es más sencillo tengo que encontrar un triángulo que tenga esta variación que ya sé que en 8 la variación de relación de triángulo es que 2 es a 8 entonces mi X que desconozco y esta Q que tengo que hallar es igual la relación que Q a X y qué más sé y sé que Q por X Q por X dividido 2 que es la resultante de este triangulito que está acá a qué tiene que ser igual a 2,67 para qué para que se me anule 2,67 para arriba 2,67 para abajo se me va a anular acá el corte en cero entonces esto tiene que ser igual a 2,67 por lo tanto con estas dos ecuaciones yo puedo sacar estos dos valores X y Q ¿ok? una vez que yo tengo eso yo ya voy a conocer qué conocíamos de vuelta hasta ahora teníamos este valor teníamos este valor y ahora yo sé que acá vale cero tengo 3 puntos 3 puntos ya sé que la por lo menos los 3 puntos por donde pasa la función cuadrática ¿qué voy a hacer ahora? voy a trabajar con las pendientes de arranque ¿para qué? para saber cómo dibujar claro la tangente para ver qué forma tiene fijemos uno vamos al más sencillo vamos a nuestra relación diferencial estamos en corte dibujando corte la delgada de corte respecto de X igual a menos QZ ¿cuánto vale QZ en este punto? cero si QZ vale cero en ese punto significa que acá la pendiente es horizontal bien vamos al punto extremo ¿cuánto vale QZ acá? 2 entonces tengo que hacer una unidad en las X positiva X positiva y ¿qué me traigo acá? la carga cambia de signo acá la carga es para abajo según mi tarna es positiva entonces me la llevo cambio el signo va para arriba ¿cuánto vale? 2 listo yo ya puedo dibujar mi tangente de arranque ¿y qué otra cosa puedo tener? ¿otra información extra? y acá en este punto también sé cuánto vale Q ¿cuánto vale? 1,15 que la encontré entonces me hago una unidad en las ejes positivas de las X y me traigo el Q fíjense que el Q acá vale 1,15 y es positivo me lo traigo para el otro lado 1,15 para el lado negativo y puedo tener mi pendiente o mi tangente en este punto entonces yo con toda esta información que ya recogí voy a dibujar mi diagrama de corte y ahí cierro otra cosita una pavada estas rayitas se ponen porque se miden los valores perpendiculares a la barra tiki 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 y estos signos se ponen también para decir bueno este corte es positivo siempre es perpendicular estas rayitas porque lo que estamos sacando son funciones entonces yo agarro un punto acá y quiero medir cuánto vale el momento ahí yo sé que lo busco acá perpendicular y el momento el corte en ese punto vale tanto con respecto a la física acuérdense qué significa un corte positivo corte positivo significa que acá a un diferencial se le está haciendo esto y un corte negativo significa que a un diferencial acá se le está haciendo esto acuérdense de la distorsión que vimos en las primeras filminas acá también acá se ve qué se llama un corte positivo que en este caso es igual a este diferencial es igual a este y un corte negativo es al revés con respecto al momento fíjense que ustedes lo que tienen es que el corte es cuadrático por lo tanto el momento en este caso va a ser cúbico porque yo digo una cúbica me da una cuadrática la diferencia de dibujo entre una cúbica y una cuadrática no es tanta pero bueno uno tiene que no va a encontrar una diferencia muy abismal ¿no? ¿qué sabemos? de vuelta imagínense que no tengamos el dibujo hagamos el esfuerzo porque es lo que les va a pasar a ustedes a la Oscar cuando agarren el ejercicio no van a tener nada dibujado no es que siempre van a tener una base como esta no tengo nada pero ¿qué sé? que los extremos valen cero ¿por qué? porque no tengo fuerza no tengo momentos aplicados ya sé que los extremos valen cero ¿qué otra cosa sé? ah el corte en este punto vale cero si el corte vale cero yo acá alcanzo un máximo en mi función por lo tanto en este punto yo voy a alcanzar el máximo ¿y este valor lo puedo calcular? sí si yo me paro acá la estructura y tomo el momento que me genera todo lo que está a la derecha la resultante el momento resultante de todo lo que está a la derecha puedo obtener este valor 8.22 y me va a dar positivo o puedo hacer ¿qué? también para que me sea más sencillo acá hay un caso tomo la resultante de todo lo que está a la izquierda que me es más sencillo calcular la resultante de un triángulo y lo que encuentro es que mi momento me va a dar 8.22 negativo pero acuérdense que estoy en este caso me estoy fijando en cara negativa si estoy en este caso me estoy fijando en cara positiva acá pido verdaderos signos y acá le tengo que cambiar el signo entonces si me da lo de la izquierda la resultante de la izquierda me da menos 8.22 le cambio el signo y me da más 8.22 y volvemos a lo mismo entonces ya tenemos este punto este punto este punto ya sé que una curva tiene que pasar para una curva para jugar cualquier curva necesitan mínimo tres puntos ¿qué vamos a sacar ahora? información de las tangentes de vuelta vamos ¿qué sé? relación diferencial de corte y momento sé que en este punto el corte vale 5.33 negativo por lo tanto me muevo una unidad en las X y me traigo el corte sin cambiarle el signo o sea para arriba 5.33 me dibujo mi pendiente de arranque obviamente esto tendría que ser tangente ¿no? ¿qué más sé? bueno vamos al otro extremo yo sé que en este punto el corte vale 267 positivo entonces me llevo una unidad en las X positivas y me traigo el corte sin cambiarle el signo o sea 267 dibujo mi pendiente de llegada en este caso acá van a tener que ejercitar un poquito de dibujo técnico los que saben los que no van a tener que aprender tengo mi pendiente de llegada ¿qué más sé? y tengo la información que acá mi pendiente es nula listo yo con esa información yo ya me animo a dibujar una curva que tiene que ser tangente a esos puntos valer cero ahí pasar por este punto y ser tangente ser tangente a estas tres líneas dibujar mi diagrama de momento se lo dejo acá como cuenta para que ustedes practiquen